Señor mi Dios, al contemplar los cielos, el firmamento y las estrellas mil, al oír tu voz en los potentes dreños, y ver brillar el sol en su cenit. Mi alma y canta, mi Señor y Dios, grande eres tú, grande eres tú. Mi alma y canta, mi Señor y Dios, grande eres tú, grande eres tú. Y cuando Dios me llame a su presencia, al dulce hogar, al cielo de esplendor, le adoraré cantando la grandeza de su poder y su infinito amor. Mi alma y canta, mi Señor y Dios, grande eres tú, grande eres tú. Mi alma y canta, mi Señor y Dios, gran eres tú, grande eres tú. ¡Ahhh!